¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a dar 7 razones para que vayan a ver la serie documental Hasta el final vamos real que está en el servicio de streaming de Apple en Apple TV Plus Y la verdad es que no tiene desperdicio alguno Si quieres saber las 7 razones por las cuales no te puedes perder esta serie, quédate en el video En el Bernabéu todo puede pasar, o lo hago ahora o nunca lo voy a hacer La primera razón es simple y sencillamente si eres aficionado del fútbol y sobre todo, sobre todas las cosas Si eres aficionado del Real Madrid tienes que ver esta serie porque esta serie es básicamente el documental De cómo se gestó la decimocuarta Champions, cómo se gestó la 14 Y pues todos sabemos que fue una temporada espectacular, sobre todo en la Champions Llena de remontadas, de que el Bernabéu siempre cerrando los partidos ahí en un ambiente totalmente mágico Pues pasaron cosas increíbles, yo creo, sin exagerar y creo que si esto lo hubiera hecho el Barcelona, el Bayern O cualquier equipo lo diría igual, que es la mejor temporada en Champions que yo he visto de cualquier club En lo que tengo de vida, sin palabras, impresionante O sea, creo que además los rivales fueron todos de categoría, todos fueron fuertísimos En serio, o sea, al Madrid le tocaron los rivales más fuertes, los candidatos Empezando por el PSG, ¿no? Después el Chelsea, después Manchester City y luego el Liverpool Nah, es que es una locura, lo de esta Champions es impresionante Segunda razón por la cual no te puedes perder de ninguna manera esta serie documental Y es que si ya te dije que se trata de cómo se obtuvo la decimocuarta Pues déjame decirte que hay videos inéditos y entrevistas en las que narran lo que iba sucediendo Bueno, todos sabemos lo que pasó por ejemplo con Alaba y la silla, ¿no? Pues ahí lo explica un poquito mejor, hay videos muy emotivos de Luka Modric O sea, hay contenido exclusivo que no se ha visto antes De Ancelotti en el vestuario después del partido con el Chelsea Que dice, no, si yo no me muero y con esto ya no me muero con nada O sea, el tipo sale del partido agitado y sintiéndose mal Lo pasó realmente muy mal, igual que todos los que somos aficionados de este club Que ya estamos acostumbrados a sufrir, aunque no debería ser lo normal Pero hay cosas que no has visto, estoy seguro que no las has visto Y tienes que ir a verla para descubrir videos al interior En la intimidad de este equipo que logró levantar la 14 La tercera razón tiene tres subrazones Y es que la serie está dividida en tres capítulos Pero cada capítulo le hace homenaje a los factores diferenciales Que nos hicieron obtener esta orejona Y por factores diferenciales me refiero a los cracks Y por ejemplo, hay un capítulo dedicado a Karim Benzema Que Karim Benzema, después de que se va a Cristiano Todos pensábamos que la responsabilidad tendría que ser de Bale Pero Benzema asume la responsabilidad No solo la asume, la asume con jerarquía Ha sido nuestro capitán Además ha hecho de maestro con los jóvenes Impresionante Hay muchos videos también de Karim Benzema Que dentro del campo habla mucho más de lo que crees Y está metido en todo, aconsejando a todo el mundo Tal vez fuera del campo es un poco más sobrio, más frío Pero cuando se está disputando algún partido O sea, está en todo En el segundo capítulo está prácticamente dedicado a Lukita Modric El mago Y nos hablan ahí desde que llegó al Madrid Que se decía que era el peor fichaje de la historia Que era para tapar vergüenzas Y quién sabe qué tantas cosas se dijeron de Lukita Hasta que consigue, bueno, el Balón de Oro Y pues lo necesario e indispensable que es para el equipo Y por último, el tercer capítulo No podría ser de otro que de Thibaut Courtois Que evidentemente sin él no hubiésemos conseguido nada La mejor temporada que se ha visto de un portero En toda la historia del fútbol Dicho por barcelonistas Por del Atlético, del Chelsea De todo el mundo coincide Que la temporada de Courtois fue un escándalo Y cómo no van a coincidir Si a todos esos equipos Les tocó que Courtois le sacara balones clarísimos Todos lo sufrieron Capítulo merecidísimo Y dedicado a Thibaut Courtois El muro La cuarta razón por la cual No te puedes perder esta serie documental Es simple y sencillamente Porque David Beckham es el presentador Y quién no quiere ver esa carita hermosa Por Dios La quinta razón por la cual Tienes que ver esta serie documental Pues es muy lógica Pero también es muy emotiva Y es que cuando la veas Vas a recordar Lo que viviste Lo que sentiste Cuando estabas viendo esos partidos Lo que sentiste Cuando el Madrid Ganó esta Champions Y en serio Yo la terminé de ver Con lágrimas en los ojos Piel de gallina Impresionante O sea si en el momento Fue increíble Luego verla ya con una sonrisa De que ya no estás sufriendo ¿No? Simplemente estás disfrutando Ya sabes lo que va a pasar Sabes que el equipo Terminó levantando esta Champions Y solo te dedicas a disfrutar La sexta razón por la cual Tienes que ver esta serie documental Es porque Tienes que recordar Que ganamos esta Champions Lo importante que fue No se nos puede olvidar Todo lo que pasaba ¿No? Alrededor de De esta competición Con la UEFA Queriendo eliminar al Real Madrid Por lo de la Superliga Que en el sorteo Primero había salido el Benfica Lo repiten Nos toca el PSG O sea no sé El Madrid había sido perjudicado Por algunas decisiones Por declaraciones de Seferin No querían que el Madrid Ganara para nada esta Champions Cambiaron la sede a París Y aún así Que Seferin Le haya entregado La Champions a Marcelo Esa es razón suficiente Que tú vuelvas a ver A Seferin Darle la Champions a Marcelo Y a Marcelo levantarlo ¿Qué otra razón necesitas Para correr a ver Esta serie documental? Es que no hay otra Séptima razón Para ver esta serie documental Y no puede ser otra Que la Champions Que estamos viviendo Actualmente Yo después de lo que vi Con el Barcelona Que se perdió la Liga Estaba un pelín pesimista Pero después de ver esto Después de ver Lo que consigue este equipo En la Champions Me vine arriba Y ahora estoy Con toda la confianza No sé cómo le van a hacer Pero estos chicos Van a ganar la 15 también Y esta serie Te ayuda para eso Te ayuda para recordar Quién es el Real Madrid Como decía Florentino No solo hay que recordárselo A la UEFA A veces a nosotros mismos A la afición ¿Quién es el Real Madrid? Pues es el equipo más grande De todo el mundo Y simplemente por eso Para motivarte Para estar a tope Esta temporada Apoyando con todo Tienes que ir a ver Pues nada Te di ya 7 razones de peso Para que vayas corriendo A ver esta serie Pero no sin antes Haberte suscrito a este canal Haber activado la campanita Haber dejado tu like Compartir este video Con tus amigos Para que también les den ganas De ver esta serie Y déjame aquí abajo En los comentarios Que te pareció Ya que la hayas visto Porque en serio No tiene desperdicio alguno Es un deleite Es una gozadera Vale la pena Incluso suscribirse un mes Solamente al Apple TV Para verla Es que lo compensa totalmente Yo hasta aquí lo dejo Me despido chicos Nos vemos en el próximo video Y en serio Véanla Esta serie está brutal Si eres madridista Y no la ves Es que estás cometiendo un delito Chao Subtít 생 viene Subtítulos en el canal Subtítulos en el canal Subtítulosen